La región de las Américas es hogar del 84% de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela. La mayoría ha encontrado un lugar para rehacer sus vidas en Colombia, Ecuador y Perú. En esta realidad, la violencia de género pasa a menudo desapercibida y desatendida, siendo las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, desproporcionadamente afectadas. ACNUR y Amnistía Internacional, con el apoyo de la Lotería Sueca, trabajan para que las personas puedan estar protegidas de la violencia de género, conozcan sus derechos y accedan a una respuesta efectiva, para que en estos países andinos no haya lugar para el abuso. Diana entró al hogar para madres de embarazadas y en etapa de lactancia con sus hijas e hijos. Aquí encontró un albergue temporal, alimentación, acceso a salud, incluyendo atención psicosocial, medios de vida y demás servicios. Diana estuvo dos meses en el hogar y pudo rehacer su vida con sus hijos en Norte de Santander, regularizando su estadía en el país y encontrando trabajo. Damelis no podía cubrir sus necesidades básicas en Perú, ni las de sus familiares en Venezuela. Se vio obligada a recurrir al trabajo sexual. Vivió violencia de género, lo que le causó depresión, quedó embarazada y hasta intentó suicidarse. En el momento más duro, una organización de mujeres de su comunidad le ayudó, acompañándola en su proceso de recuperación. Nayibis huyó de su pareja con sus dos hijos. Al llegar al Ecuador, recibió apoyo económico y compró un carrito en donde cocina y vende delicias venezolanas. Su negocio fue un éxito y eso le ha permitido ahorrar y sostener a su familia. Diana, Damelis y Nayibis son mujeres valientes y luchadoras. Como ellas, se espera que más de 5.700 personas sobrevivientes de violencia de género, incluyendo mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, puedan rehacer sus vidas sin miedo ni abuso en Colombia, Ecuador y Perú.